¡Los ricos de la ciudad! ¡Los ricos de la ciudad se le quiere! ¡Habla que vale la cuesta! ¡Los raros le volvimos a unidad! ¡Los ricos de la lecho! ¡Que nos van a dar una vuelta! ¡Y sólo te quiero llorar! ¡Los ricos de la empresa! ¡Los ricos de la empresa! ¡Los ricos de la mañana! ¡Los ricos de la ciudad! ¡Los ricos de la ciudad se le creen! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!